Hay dos para todos enamorados, dice más o menos así. Saludos cerros y arroyos, he venido para verte palabra dolor que sí. Tengo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían, fue mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías bien por eres fundida por mis caricias de amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, ven ácido para mí. Acerca tu pecho el mío y abrázame que haya frío y así seré más feliz. Morena, ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, tu ganás sido para mí. Acerca tu pecho el mío y abrázame que haya frío y así seré más feliz.